Ahora seguimos con toda la información deportiva, luego de participar en un torneo de ajedrez clasificatorio a nivel departamental, tres deportistas del Club Corazón del Valle clasificaron al Zonal Nacional que se disputará en Bogotá, Medellín y Cali. En la capital del Valle se disputó el Zonal Nacional Especial Valle, donde Tuluá participó en las categorías sub-16 y sub-14 masculino y sub-12 y sub-14 femenino. Gracias a Dios las cosas que nos dieron, se logró clasificar a Daniela Ospina Escobar, en donde la final de ella será en la ciudad de Cali, con John Esteban Amado también se pudo clasificar, la final de él será en la ciudad de Medellín, e igualmente con el niño Juan Carlos Zuleta, clasificando en la categoría sub-16, que se realizará la final en Bogotá. Me sentí muy bien, le doy gracias a Dios por quedar de tercera clasifiqué para Nacional, este miércoles tengo Nacional. Del buen rendimiento que han mostrado los deportistas que clasificaron, se tiene una expectativa positiva con ellos. El primer objetivo ya se logró, que era clasificar, ya se viene otro proceso en cual esperemos que nos vaya muy bien, y es con mirada a fortalecer a esos deportistas para juegos departamentales. Mentalmente, cada uno de los monitores de ajedrez estará enrutando a los tres ajedrecistas, a lograr un buen resultado en cada una de las ciudades donde participarán. Está haciendo un trabajo de acondicionamiento físico con ellos, e igualmente en la parte cognitiva, haciendo un análisis de la parte del desarrollo de la visualización y lo relacionado con las aperturas y defensas, que es lo que ellos emplean en sí en el torneo. Estos deportistas ya saben lo que es competir a nivel nacional, donde se han logrado campeonatos y subcampeonatos. Y se dio inicio a los Juegos Interescolares de Ajedrez, con la participación de 10 instituciones educativas en el marco de los Juegos Súperate 2014. Alrededor de 74 niños y niñas serán parte de este torneo, donde se podrán destacar los nuevos talentos del deporte ciencia y así más adelante realizar nuevas actividades para seleccionar a los pequeños que estarán representando a Tuluá en los torneos departamentales. Realmente el trabajo de nosotros es colaborar a los niños, motivarlos para que sigan con el ajedrez, porque el ajedrez les ayuda mucho en la parte cognitiva, el desarrollo motor de los niños. Son cuatro días en los que los niños podrán participar en los Juegos Interescolares de Ajedrez, con muchas expectativas de estos pequeños en este torneo, donde han compartido diversas experiencias. Espero que entre los tres primeros puestos y también, pues si no gano, pues para la próxima. Como yo he visto, están súper bien, no sé si pueda, pues ganarles, pero lo bueno es que estamos dando una competencia. Un torneo donde estos niños se esfuerzan por dar lo mejor y estar entre los tres primeros lugares. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Los Juegos Intercolegiados avanzan en la fase por grupos, así se han desarrollado todas estas actividades deportivas y sobre todo en la disciplina del fútbol. La institución educativa Liceo Moderno venció 4 por 2 al Colegio San Juan de la Loma y este martes se enfrentará al Colegio Corazón del Valle. La garra y el esfuerzo de los juveniles talentos en fútbol se disputaron hoy el paso a los octavos de final de los Juegos Intercolegiados en un reñido partido frente a San Juan de la Loma en la cancha del Popular. El partido estuvo apretadito, pero igual triunfamos. ¿Cómo se siente precisamente para enfrentar mañana al corazón del Valle en esos octavos de final? Bueno, un equipo difícil, porque hay un delantero bueno, el cual es Junior, y sí, está difícil el equipo, está difícil triunfar. El 4 por 2 que le dio la victoria al Liceo Moderno fue cerrado con broche de oro por el joven Kevin Regifo. Pues con mucho esfuerzo, con ayuda de los compañeros y desempeño de nosotros mismos. ¿Cómo se sienten para enfrentar el corazón del Valle mañana, esos octavos de final? Duro, duro, tiene un delantero muy fuerte, pues hay que hablar con los defensas. Ese martes en la cancha de la avenida Cali se enfrentarán a la institución educativa Corazón del Valle. Los Juegos Intercolegiados e Interescolares Súperate 2014 ha tenido un buen balance y bastante positivo en las diferentes disciplinas, donde ya se cuenta con algunos campeones. Veamos quiénes son. La preparación de estos deportistas de las diferentes instituciones educativas es fundamental para lograr el objetivo de salir victoriosos. O participan o pertenecen a algunos clubes deportivos, entonces marcan una diferencia, pero el trabajo se ve. Diferentes instituciones se han preparado y han contado con el apoyo de los docentes para representar a su respectivo plantel, demostrando así su talento. Los campeones fueron Minibaloncesto Femenino Institución Educativa Julia Restrepo, sede Antonia Santos Minibaloncesto Masculino Colegio San Juan Bosco Salesiano Minifútbol de Salón Femenino Institución Educativa Corazón del Valle, sede San Judas Tadeo Minifútbol de Salón Masculino Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Baloncesto Femenino Categoría A Institución Educativa Julia Restrepo Baloncesto Masculino Categoría A Institución Educativa Julia Restrepo Baloncesto Femenino Infantil Categoría A Institución Julia Restrepo Baloncesto Masculino Infantil Categoría A Institución Educativa María Antonia Ruiz Poco a poco van saliendo instituciones y colegios privados que motivan a estos deportistas y el nivel o su rendimiento es bueno y logran participar en la siguiente fase de los intercolegiados Aún faltan otras disciplinas por realizarse y se espera que los equipos puedan sacar en alto el nombre de su institución educativa Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399 Muy bien y hasta aquí toda la información deportiva Recuerden seguirnos a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com Ya estamos en Twitter también CNC Noticias Tuluá También nos pueden seguir en nuestro Facebook CNC Tuluá Así que ya lo saben No hay razón para no estar bien informados con las noticias que usted quiere ver Una pausa Ya regresamos con más información ¡Gracias p Gracias por ver el video.